Más de 100 estudiantes de la Facultad de Agronomía del Centro Universitario de San Marcos realizaron un desfile hípico y feria agropecuaria, esto como parte de su formación académica. Tenemos el desarrollo de actividades, hoy fue un desfile hípico y la AgroFest, en la cual se hace presentación de productos derivados de hortalizas y frutas que los estudiantes de la carrera han ido adquiriendo en transcurso de su formación dentro de la carrera de Ingeniero Agrónomo, así como también con una coordinación que tenemos con el INTECAP. Estamos celebrando los 30 años que se autorizó por parte del Consejo Superior Universitario la carrera de Tecnología y Protección Agrícola y estamos también celebrando 18 años de que se dio inicio la carrera de Ingeniero Agrónomo aquí en el Centro Universitario de San Marcos. El día de ayer iniciamos con la elección de la señorita Agronomía, el día de hoy que tenemos estas dos actividades del desfile hípico y la AgroFest y el día de mañana tenemos un evento académico que hemos invitado a expertos y a ingresados de nuestra carrera para que puedan venir a socializar experiencias relacionadas con la agricultura sostenible y terminamos con una actividad ya un poquito de, pues un tipo de baile que van a tener para la participación de estudiantes y profesores. Por su parte, Leslie Bautista fue electa como señorita Agronomía, quien aprovechó las cámaras de Canal 4 para agradecer a sus compañeros que la apoyaron en todo momento. Así es, actualmente soy la representante de la carrera de Agronomía, ayer iniciamos con las actividades de la celebración de un año más que está cumpliendo la carrera de Agronomía. Pues muy contenta de que se esté realizando estas actividades y también de que Agronomía pues continúe en la lucha para un mejor desarrollo y así también aquí en la universidad.